Hola mamá Hola mamá Hola hijo Hola mamá Hola hijo ¿Cómo estás? Bien hijo Bien hijo ¿Qué hiciste hoy? Am, vaya Cuéntame más Así, y así, y así, mamá Pero yo estoy en el teléfono, no te puedo ver Hola mamá Hola hijo ¿Qué comiste hoy? Bien, así, am, am ¿Pero qué comiste? Así, am, am ¿Qué comiste? ¿Comiste miel miel? Sí ¿Y a la noche qué comiste? Camarón, mamá Camarón, mamá ¿Comiste camarón? Sí ¿Y viste a tu amigo? Sí mamá ¿A qué amigo viste recién? A qué amigo viste recién? Este es Julio, mamá ¿Quién es Julio? ¿No viste a Cristian recién? Sí Sí mamá ¿Y cuál es el nombre entero de Cristian? Este es Julio ¿Qué? Sí Sí ¿Qué? Sí ¿Qué?